Hola, soy Valentina Schnitzel, tengo 27 años y soy la próxima representante chilena que va al certamen de belleza Reina Hispanoamericana 2017. Oh, 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 yeah. Let's find the light inside our universe now. When ain't nobody keep on holding us down. Just come and get it, let them say what they say. Cause I'm about to put them on your way. Los dejo a todos invitados este próximo 4 de noviembre para que vayan a aceptar el más importante de nuestro continente, Reina Hispanoamericana. Les dejo un beso.